yo soy Nela y hoy toca reacción a Manor of Death en el episodio anterior supuestamente tanto el Dr. Boone como Tan mueren pero yo prohibí, yo les prohibí a ellos que murieran yo les escribí a las de producción mientras que hacían ese episodio y les dije no me los van a matar todavía al final de la serie sí, pero todavía no así que estoy segura que por ahí en alguna parte tienen que estar escondidos no pueden simplemente morir y ya reaccionamos al episodio 11 entonces quedarían tres episodios para que termine la serie esperemos a ver que tenga un final feliz y coherente ok, esto fue hace un año o sea que hace un año ellos dos estaban bien y estaban haciendo oficial su relación ay, pero lo que dice la hermana de cierta forma es verdad cuando se cuadra con alguien no puede garantizar el futuro es que uno nunca puede garantizar el futuro ok, ya volvimos al presente estamos buscando los cuerpos porque se supone que los dos cayeron ahí uno después de dispararle y el otro huyendo que le dispararan o también después de dispararle pero el caso es que los dos deberían de estar ahí no, me niego me niego a aceptar que murió o sea, no porque siempre los que me gustan los terminan supuestamente matando o sea, no me parece y yo sé que no murieron porque faltan tres episodios más aparte de este pero lo ponen a uno ahí con música triste y poniéndole florecitos ahí a sus fotos a sus malditos juegan con los sentimientos de uno jajaja 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 jajajaja ¿No crees que te estás exponiendo mucho? Ok, ahora explícanos cómo sobreviviste. Me estresa de sobremanera que... Este man esté ahí como si nada, o sea... ¿Por qué no los citas, no les mandas cartitas, no haces las cosas como más secretas? La mini pistola. Ok. Para futuro, en caso tal de ser necesario. ¿Qué chingados? ¿Ah? Ah, ok. Este es el de la camioneta, sí. Es decir que somos buenos. Ok. Ahora es bueno, o sea, ¿no era malo? ¿Cómo lo hicieron? No habían dicho que iban a disparar aquí. Ah, ok. Chaleco antibalas. O sea, el inspector malo ahora es bueno porque cambió. ¿Por qué la nada decide ser bueno? Me estresas, niños. Déjame odiarte o amarte, pero no me pongas en este... Otra vez publicidad, jueputa madre. Otra vez cinco segundos. Tan, tan, tan. Respiración boca a boca. Respiración boca a boca. Ah, ya despertó. Ya van a buscar los cuerpos. Muévanle. Esos pantalones pegaditos a Max. El inspector me tiene como que los pelos de punta. Porque es como que es malo. Después es bueno. Después es malo. Después es bueno. Ay, señor. No sé qué siento por usted porque es que... Amigo, ¿ahora qué vas a hacer? Los otros huevones, ¿dónde estaban escondidos? Hola. Sorpresa. O sea. Qué feo. El inspector... Ya sé por qué el inspector se devolvió bueno. Ese contenido BL Premium en vivo no se consigue en cualquier parte. Sí. 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 Seguile aplicando su cremita. Sí. 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 Si tú resultabas lastimado, eso le dio a lastimar más al Dr. Bonnie. ¿Saben qué estoy pensando? ¡Auch! Que los van a soltar y los van a disparar después. ¡Ay, no! ¡Pudecitos! Sí, ven, se los dije, me van a disparar al nene. ¡Eso! Muy bien, amor. ¡Dale, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Auch! ¡Auch! Cristo atado, Max ha mejorado mucho sus técnicas de pelea. ¡Auch! ¡Amor! Porque siempre le tiran a la cara, se la van a cagar. ¡Eso! ¡Muy bien, nene! Cada vez que me cae bien, a alguien lo matan. ¿Se va a volar? ¡Se va con la nena! ¡No! ¡Auch! ¡Auch! ¡Hue pucha! ¡Qué impotencia! Querer hacer algo, poder ayudar, pero no... O sea, como que no puedes, porque si te mueves, te disparan. ¿Y estos qué están buscando? A la final no nos dijeron que era el favor que necesitaba el doctor, ¿cierto? Yo tengo una pregunta. Se supone que le pusieron un rastreador a la camioneta de Tan. No se han dado cuenta que está para arriba y para abajo. Yo nunca me pude enfocar como en el bromance de ellos dos, porque estaba mucho más enfocada como en la investigación y el caso y en el max tour. Que les dejé a ellos que me imagino que intentaron, si ven por la musiquita, intentaron que hubiera como un bromance entre ellos, pero es que no me pude enfocar bien. Pero son lindos y tiernos. De pronto para una próxima serie. Y ahora sí son amiguitos. La puta nera que los odiaba. A ver qué es. El doctor tenía problemas de corazón. Durante 10 años. Bueno, y sus problemas de corazón. ¿Qué tienen que ver con toda esta situación de asesinatos y drogadicciones? Venta de drogas y todo eso. No estoy entendiendo algo. Porque es importante. O sea, pues se cuadró a las dos hermanas. ¿Qué perro? Pero y eso, ¿qué tiene que ver? Otra vez. Ah, no, aguanta. Entonces es la hermana. ¿La vieja del hotel fue la que se cagó a todos? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Además, hay que mirar. ¿La hermana sabía o no sabía? ¿Y por qué no les dijiste que no estabas de acuerdo? O sea... Marica. Y bueno, eso por un lado. Mató a la hermana y... Posiblemente mató a la hermana y al novio de la hermana, su ex. Pero entonces, ¿por qué las niñas? Ella era la que ayudaba con toda esta situación para conseguir permisos y dinero y todo este cuento. ¡Perra! Mucha hijueputa. Marica. Y yo es que diciendo, no dejes ir a las nenas con los policías y esa resultó peor. Sarnosa. Mucha honor, Sofía. O sea, no tengo palabras. O sea, es que ni me salen los insultos al verle la cara a esta vieja. O sea, es que... Me le quito el sombrero por lo manipuladora. Y cómo logró que casi todo le saliera a la perfección. Pero... De razón la vieja no se preocupaba. Así como de a mucho. Porque resolvieran bien el caso de su hermana. O sea, hacia pura pantalla la huevona. ¡Ay, Kent! Es mucho. Es mucho para mí. ¡Miren eso! ¿Y por qué está...? ¿Ya fue alguna vez encarcelada o algo? ¿Por qué le tomaron esa foto? Porque tiene los numeritos. Ah, sí. En la parte de atrás. Bueno, no se encuentro. ¡Hola, maldita Sarnosa! ¡Hola, perra! ¿Qué más gonor, Sofía? Y mira esa cara. No sé. Yo trataría de disimular un poquito mientras que logro conseguir más pruebas en vez de de una vez mostrarme como... Marica, la vieja es una pantallera de primera. O sea, es que estoy todavía en una dada. ¡Sí! ¡Te pillaron, huevona! ¡Te pillaron! Díganme que ahora se viene un capítulo entero de pelea legal porque me encantan también esas cosas cuando son cosas como de leyes y peleas y que tienen que prepararse. Me encanta ver cómo la gente saca a relucir su cerebro y lo inteligentes que son. ¡Puta, te encontraron! ¡Ay! ¡Qué espectacularidad! ¡Todo me fascina! ¡Ay! 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 ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! El otro episodio. Tengo que admitir que al inicio del episodio estaba como que... ¡Ay! ¡Ay! No puede ser esto, esto está muy aburrido. Ahora van a escapar y que el policía ahora el malo es bueno y él les ayuda a encontrar todo y atrapan a los malos. Pero cuando me salen con que es que esta vieja es la mala... Y bueno, aún así no creo que sea la que orquestaba todo porque es que de todas formas las niñas estas que eran la trata de blancas, las nenas que eran vendidas y todas estas asquerosidades... ¿Ella también hacía eso para adquirir favores, para poder abrir todos sus espacios, sus telestras y tantas mierdas sin problema? ¿O qué carajos? ¿Quién era la persona que controlaba todo eso de lo de la trata de personas? Sobre lo de los medicamentos. De pronto si esta era la que estaba detrás de todo eso, era la que les suministraba las drogas y les decía qué medicamento, qué droga tenían que inyectarle a las nenas para que pudieran hacer todas las asquerosidades que querían con ellas. Y ahora... Ahora estoy como que... ¿Qué va a pasar? O sea, faltan tres episodios. Bueno, people, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta videoreacción. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Tik Tok. No olviden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir el video. Porque... Estoy todavía en shock. Estoy como que... No puedo creerlo. O sea, que eso es todo el mundo. Viejas, arrapastrosas. Es que no me salen ni siquiera groserías. O sea, cuando... Cuando caí en cuenta que ella era la mala, yo estaba como que... I can't. O sea, no se engañó a todos. A todo momento, no se engañó. Nos vemos en un próximo video, people. Bye, bye.